A lo largo de la industria de los videojuegos hemos tenido muchas entregas de diversas temáticas y géneros, y sin duda uno de los más impactantes tanto en el pasado como en el presente han sido los FPS, o por sus siglas en inglés First Person Shooters o juegos de disparos en primera persona. Y esto se debe a que desde los conocidos hoy en día como Boomer Shooters, tales como Doom, hasta títulos futuristas y de guerras modernas, el género ha logrado hacernos viajar por diversas temáticas y sucesos tanto reales como ficticios. Los shooters nos han brindado cientos de historias, siendo la Segunda Guerra Mundial una de las épocas más exitosas que el género ha tocado con cientos de juegos tratando dicho conflicto. Hemos vivido momentos de saturación, llegando a nosotros títulos que incluso cambiaban los acontecimientos a favor de brindar experiencias distintas o novedosas, tales como Wolfenstein, que cambiaba la historia para acomodarla a su narrativa. Títulos como Call of Duty o Battlefield, por muchos años fueron estándares de la industria y del género. Y aunque hoy en día toman rumbos muy extraños, es el predecesor de estos títulos y quien nos compete en este video, Medal of Honor, el que lleva muchos años desaparecido. Con apenas una entrega de realidad virtual en 2020, pero tenemos ya 12 años sin un solo juego nuevo de la saga en los estantes de las tiendas y en nuestras bibliotecas digitales. Un juego puro de Medal of Honor. Una saga que marcó hitos y creó muchos de los conceptos que hoy en día consideramos estándares en nuestros juegos favoritos y que revolucionó el mercado, parece haberse esfumado, provocando que los fans de antaño que disfrutaron y crecieron jugando sus títulos, se pregunten dónde quedaron la innovación, nombre y récords de uno de los shooters más importantes de la historia. Tal vez podamos entenderlo mejor si vemos la historia y tratamos de responder qué diablos pasó con Medal of Honor. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Filmora. Filmora es el editor de video que te brinda herramientas para crear videos de una manera rápida, pero con resultados geniales. No importa si tienes poca experiencia o mucha, Filmora tiene varias cosas que te pueden ayudar a hacer contenido más fácil. Con su integración de herramientas de inteligencia artificial puedes darle un texto y te dará una edición automática. Puedes editar basado en texto, hacer recortes inteligentes y generar música con inteligencia artificial, entre muchas otras cosas. Hice algunas pruebas y obtienes resultados que con algunos ajustes dejan algo listo para redes sociales o para algún proyecto de trabajo. Agregar transiciones, música, efectos, filtros y más es muy sencillo gracias a su gran biblioteca en línea. Puedes usar plantillas y alimentar con contenido para obtener una edición automática, entre otras cosas. Si quieres probar todas las herramientas de Wondershare Filmora y sus integraciones con inteligencia artificial, descárgalo gratuitamente con el link en la descripción y si decides hacer una compra puedes aprovechar el 20% de descuento que hay actualmente por el Hot Sale hasta el 24 de mayo. Gracias a Filmora por patrocinar este video. El desarrollo del primer título de la saga comenzó oficialmente en 1997 en el estudio Dreamworks Interactive, donde nos encontramos con el principal creador de Medal of Honor. Aunque pueda sonar extraño, hablamos de Steven Spielberg, quien además de ser conocido por películas como E.T., Indiana Jones o Jurassic Park, fue también una de las mentes principales en la conceptualización de los shooters como hoy los conocemos. En ese año, hace ya casi 30 años, Steven Spielberg se encontraba trabajando en la película Salvando al Soldado Ryan. Durante el desarrollo de la película, Spielberg, en un esfuerzo por contar los acontecimientos y horrores de la guerra a un público más joven, comenzó con el concepto de un nuevo videojuego, haciendo uso de un medio más digerible o popular entre esta demografía. Y no es como que Steven Spielberg fuera desconocido estas experiencias. Por aquel entonces, había ayudado al desarrollo de algunos videojuegos como The Dick, un point and click lanzado en 1995. El videojuego en el que se encontraba trabajando el genio cinematográfico sería Medal of Honor, en el hoy disuelto EA Los Ángeles, originalmente conocido como Dreamworks Interactive, el cual surgió en 1995 como una nueva división en el gigante de Hollywood en respuesta a lo que grandes estudios como Paramount o Universal habían hecho para abrirse paso en el medio interactivo de los videojuegos, dando luz a divisiones propias dedicadas a ello. Medal of Honor nacería el 11 de noviembre de 1997, cuando Spielberg, fuertemente inspirado en la pasión que su hijo adolescente ponía al jugar GoldenEye 007, quería llegar a una audiencia más joven y transmitir parte del mensaje de la cinta en la que estaba trabajando, y Medal of Honor sería muy útil para cumplir su meta. En este tiempo, mientras se mantenía muy centrado en la postproducción de Salvando al Soldado Ryan, Spielberg comenzaba con los bocetos de la idea que años más tarde cambiarían el mundo de los videojuegos, sobre todo el género de disparos. El boceto de Spielberg ya contenía lo que acabaría representando a Medal of Honor, un título de disparos en primera persona, para el primer Playstation, cuyos sucesos estarían ubicados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y su nombre sería el premio militar más grande que puede entregarse, la Medalla de Honor. Aunque hoy en día la idea nos pueda sonar como un concepto que fue revolucionario, y en efecto lo fue, en realidad en aquellos años el equipo encargado del proyecto no estaba muy seguro de esta idea. En aquel entonces, se consideraba la Segunda Guerra Mundial como un escenario pasado de moda, sumado a que no parecía que los jugadores base de Playstation estuvieran interesados en los FPS. Por si fuera poco, DreamWorks Interactive se fundó inicialmente como un estudio centrado en videojuegos para PC, y ahora se encontraban en la situación de desarrollar un juego para otra plataforma. A pesar de que casi todo el escenario parecía estar en contra de la idea de Spielberg, este simplemente mostró su boceto, dio la orden, y se despidió con la frase, volveré en una semana. El productor y escritor del juego, Peter Hirschman, y su equipo se encargaron de trabajar en el demo del juego durante los próximos 7 días tras las órdenes de Spielberg. En palabras de Hirschman, la demo del título demostró que el concepto de disparar a nazis era divertido. Spielberg le pidió a Hirschman que nombrara al capitán Dale Dye como consultor y asesor militar para el título, pues Dye sirvió como consultor para Hollywood y trabajó con Spielberg en salvando al soldado Ryan. Dye en cambio no estaba tanto de acuerdo. Entró al estudio pensando que estaban haciendo algo insensible. En sus propias palabras, la guerra no debería ser plasmada en un videojuego de esta forma y era irresponsable. Pero tras verlo honorable en las intenciones del videojuego, buscando llevar a las audiencias jóvenes el mensaje de la película del soldado Ryan, su opinión cambió y fue un aliado valioso para el equipo, avisando de inexactitudes militares y prestando su voz en la narración al principio del juego. Con su ayuda y asesoramiento, hoy podemos considerar Medal of Honor uno de los FPS más educativos de la historia. Durante el desarrollo, el equipo se vio retado por las limitantes existentes en la primera PlayStation. Cuando el equipo comenzó, el DualShock ni siquiera había hecho su debut, aunque al final aprovecharon el presupuesto en el juego, permitiendo la interacción con la inteligencia artificial como nunca se había visto antes, ya que dio posibilidades como enemigos devolviendo granadas con patadas e incluso Max Spielberg, hijo del director, que a sus 14 años se encontraba dando su apoyo al juego, mencionaba que la interacción ahora permitía alterar el comportamiento de los jugadores con detalles como aquellas misiones en las que el jugador se encontraba disfrazado y vivía el nerviosismo de poder ser reconocido. Añadido a esto estaba el diseño de audio del juego, con frases en alemán gritadas, una banda sonora espectacular, los sonidos ambientales de aviones pasando por encima, etc. El juego parecía haber encontrado la receta del éxito y Electronic Arts sería el publicador de un juego que llevaría la grandeza y al ojo del público un título que revolucionaría la historia, pero no todo sería tan sencillo. Por desgracia para el equipo, la polémica no se hizo esperar y hubo dos grandes baches antes del lanzamiento del juego. El primero de ellos fue la enorme sensibilidad que había en la sociedad por la recién ocurrida masacre de Columbine, la cual fue asociada con los juegos de disparos en primera persona porque los perpetradores de la tragedia eran conocidos por jugar videojuegos como Doom y Wolfenstein 3D. Aunque hoy en día es un debate claramente cerrado y sabemos que los videojuegos no serían en ningún caso un motivo o influencia para una tragedia de tal magnitud, la realidad es que en 1999 no todos lo tenían claro. Con el fin de evitar una polémica muy grande, el equipo se dispuso a modificar el juego, disminuyendo la violencia y retirando muestras de sangre excesivamente explícitas. Aunque finalmente esto acabó dándole al juego un aire más adulto y un enfoque bastante respetuoso a la segunda guerra mundial. La sangre y el gore no fueron completamente eliminados, pero si fuertemente limitados. Aunque eso no sería el único problema, pues el siguiente bache en el camino sería el título con el cual el juego fue concebido. La medalla de honor, como mencioné, es la mayor condecoración militar en los Estados Unidos de América, dada por actos de alta valentía, con criterios extremadamente estrictos. Paul Buca era el presidente en aquel entonces de la Sociedad Congresista de la Medalla de Honor en los Estados Unidos. Un veterano de Vietnam que para desgracia de Spielberg y el equipo no estaba de acuerdo con lo que Dreamworks Interactive estaba desarrollando, y no parecía que eso fuera a cambiar. Y para añadirle más controversia y más drama a este asunto, todo esto sucedió una semana antes del lanzamiento del juego. A pesar de esto, Spielberg se mostró comprensivo. Incluso estaba de acuerdo en retirar el nombre o cambiarlo si hacía falta. Buca prácticamente había ganado la discusión. Pero en palabras de Hirschman, lo admirable, enormemente al fin y al cabo, fue que Buca sabía que había ganado la discusión, pero igualmente estuvo dispuesto a escuchar lo que Spielberg tenía que decir. Spielberg le mostró a Buca el título, además del enorme respeto con el que se hacía el videojuego, y la gran pasión del equipo para honrar al personal militar. Al final Spielberg convenció a Buca y no solo eso, contó con todo su apoyo. Finalmente, en noviembre de 1999, se lanzó Medal of Honor, y se convirtió en el título más exitoso de Dreamworks Interactive en aquel entonces, recibiendo una muy buena crítica aclamado por los medios y los jugadores. Diversas revistas de videojuegos le dieron el premio de el mejor título del año, y el tiempo ha demostrado que Medal of Honor no solo fue disruptivo en su época, sino que incluso 25 años después, continuamos viviendo los beneficios de la obra de Spielberg. Sumado a ello el título, en su tiempo de vida fue un éxito en ventas, que generó mil millones de dólares en ganancias. Pero antes de que los beneficios llegaran, Dreamworks perdía el interés en mantener una división de videojuegos, y se encontraba ya en tratos con Electronic Arts para la venta del estudio. El 24 de febrero del nuevo milenio, se cerraría la compra donde el estudio creador de Medal of Honor, en conjunto con la propiedad intelectual y todos los derechos, se volvieron propiedad de EA por 10 millones de dólares. Y como vieron tengo un video de 7 horas hablando sobre lo que pasa con las franquicias de Electronic Arts en algunas ocasiones, así que hay un historial de qué pasa con un estudio después de que esta compañía los compra. Tras un éxito así, lo normal era esperar una secuela, y aunque las secuelas serían parte de lo que acabaría matando a la saga, nos encontramos ante el desarrollo de una bastante bien valorada, Medal of Honor Underground. Peter Hirschman, quien ya había producido el primer título de la saga, tuvo la idea de que el título girara en torno a la resistencia francesa, años antes de los eventos del primer juego. Decidiendo utilizar a un personaje ficticio de la primera entrega llamado Manon Batiste, el equipo se encontraba ante el desarrollo de una secuela que, sin llegar a ser tan revolucionaria como la primera, continuaba siendo innovadora. En palabras del productor de la secuela, Scott Langtou, Underground tenía un aire totalmente distinto al primer título, pero que hicieron esfuerzos para que la jugabilidad se sintiera familiar. La aún llamada DreamWorks Interactive, siendo además este el último título que el estudio desarrollaría bajo ese nombre, en conjunto con Rebellion, lanzaría en el 23 de octubre del 2000 Medal of Honor Underground, y tan solo un poco después un port para Game Boy Advance. Sí, aunque suene loco, la secuela del título estrella de la aún DreamWorks saldría también en la portátil de Nintendo. A pesar de contar una historia distinta y no evolucionar excesivamente respecto a su primera entrega, Medal of Honor Underground recibió críticas muy favorables en su versión de PlayStation, aunque la de Game Boy Advance no fue tan bien recibida. Respecto a la de PlayStation, los medios mencionaban que los fans del primer título se sentirían como en casa, pero con suficientes aportes nuevos para convertirlo en una secuela digna. Mientras que la versión de Game Boy resultó un desastre, con una experiencia como shooter desastrosa. Aunque pueda resultar obvio que un título de disparos en primera persona no iba a funcionar bien en un Game Boy Advance, en realidad en esa época existían ports para la portátil de Nintendo como Doom 2, que sin ser una experiencia increíblemente buena, resultaban un producto mucho mejor que el juego de DreamWorks. A pesar de esto, la época dorada de Medal of Honor parecía estarse viviendo en aquel lejano 2000. En marzo de 2001 anunciaban Medal of Honor Fighter Command, un título para el PlayStation 2 pensado en una vista aérea basado en combate de aviones. Algo muy poco usual en la serie Medal of Honor hasta el momento, aunque para sorpresa de nadie, esto fue cancelado. Posteriormente, Electronic Arts decidió cambiar el nombre del equipo de DreamWorks Interactive a EA Los Ángeles, quienes en conjunto con un equipo de nombre 2015 Inc. lanzarían dos entregas y una expansión en 2002. Aunque parezca el principio del fin, con Electronic Arts asignando más juegos de los debidos y sobreexplotando una saga que apenas estaban haciendo, la verdad es que uno de estos títulos le regalaría a Medal of Honor el honor de ser nombrado el padre de los shooters modernos y de revolucionar la industria. De las manos de 2015 Inc. salía a la luz Medal of Honor Allied Assault el 22 de enero de 2002, para Windows en Estados Unidos y más adelante llegando a Europa para Mac y Linux. Nuevamente, Medal of Honor estaba trabajando en un shooter de la Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Mike Powell. El título nos lleva nuevamente a explorar una temática que poco a poco comenzaba a quemarse. Aún así, con gráficos sorprendentes, la historia y el juego mezclaban el sigilo de Underground con conflictos abiertos como los del primer título, permitiendo a este título coronarse como uno de los juegos de disparos más increíbles creados hasta el momento. Y no solo eso, sino que además incluyeron por primera vez en la saga un modo multijugador que incluía todo lo que hoy conocemos. Aunque en una etapa menos avanzada, tales como modos de todos contra todos y duelo en equipos. Solo en Estados Unidos, el juego vendió 900 mil copias y generó 34.2 millones de dólares, además de recibir excelentes críticas y ganar el premio de Mejor Título de Acción de 2002 en PC Gamer Estados Unidos y Gaming Worlds. Fue un éxito por su increíble campaña y su multijugador. El mismo año llegaría Medal of Honor Frontline, tan solo dos meses después de Allied Assault, aunque en este caso estábamos ante un juego para consolas, siendo lanzado primero para PlayStation 2 en mayo de 2002 y posteriormente para Gamecube y Xbox. A diferencia de Allied Assault trabajado por 2015 Inc., Frontline fue desarrollado por EA Los Ángeles, desarrolladores de los primeros títulos de la saga. Frontline tuvo críticas considerablemente inferiores a la entrega de PC, vendió 2.5 millones de copias y aunque no puede considerarse un fracaso, sobre todo tomando en cuenta que sus críticas fueron bastante favorables, Frontline cometía un pecado que la saga continuaría repitiendo. En su nacimiento, Medal of Honor tenía conexiones claras con Salvando al Soldado Ryan, y aunque el tiempo y su desarrollo lo alejaron de esto, permitiéndole crecer como saga y revolucionar la industria en dos ocasiones, hubo algo que Electronic Arts y los desarrolladores nunca se atrevieron a separar de Medal of Honor, la segunda guerra mundial, y más adelante esto sería costoso para la IP. Lo que terminaría con la saga serían las secuelas vacías y la competencia. Durante el resto de 2002, todo seguiría en orden para EA. Los dos títulos de su reciente adquisición fueron un éxito, y las expansiones parecían cumplir las expectativas. Pero a finales de ese año, nacía una nueva franquicia, Battlefield. En principio, por su género y naturaleza, podría haberse considerado una competencia directa a Medal of Honor. Título de disparos en primera persona, ubicado en la segunda guerra mundial, con multijugador en línea, lanzado para Windows y Mac. Pero la realidad, a pesar de estos paralelismos, era otra. Pensarías que la compañía no quiere matar a la gallina de los huevos de oro, pero es Electronic Arts. Battlefield le saldría muy caro a la reputación de Medal of Honor muchos años después. Pero Battlefield no resultaba una preocupación tan grande como el competidor que tendría Medal of Honor en los próximos años. Durante el desarrollo de Allied Assault, Electronic Arts cometería su error más grande con las personas equivocadas. Vincent Pella, Grant Collier y Jason West trabajaban en 2015 Inc., pero pronto se encontraron con problemas hacia Electronic Arts. Los desarrolladores querían una autonomía creativa que EA no estaba dispuesto a darles. Las negativas de EA hacia estos desarrolladores hicieron que naciera el mayor enemigo de Medal of Honor y el estudio desarrollador de una de las sagas más exitosas no solo de disparos, sino de toda la historia de los videojuegos. Y que eventualmente también sería problema para Battlefield. Vincent Pella, Grant Collier y Jason West fundarían Infinity Ward, quienes un mes antes de la salida de dos nuevos títulos de Medal of Honor en 2003 lanzarían el primer título de una saga que se mantiene viva hasta hoy en día, tiene millones de jugadores y genera ganancias al por mayor. Call of Duty Call of Duty revolucionaba todo lo que hoy conocemos como normal en los títulos de disparos en primera persona con un juego mucho más frenético que Medal of Honor. Call of Duty opacaba enormemente los lanzamientos de Medal of Honor que comenzaban a tambalearse. Medal of Honor empezó una caída libre. Por distintas decisiones, entre 2003 y 2012 EA lanzó 11 títulos de la saga. Aunque en principio no suene tan extraño, hay que considerar que 8 de esos juegos salieron únicamente entre 2003 y 2008. 8 juegos en solo 6 años, sin contar 2 expansiones. A partir del lanzamiento de Call of Duty, la respuesta de EA con Medal of Honor fue Rising Sun para el PlayStation 2, Xbox y Gamecube, que tuvo una recepción crítica mixta, pero con buenas ventas, alcanzando 600 mil copias en el Reino Unido. Al tiempo que Medal of Honor Infiltrator salía únicamente para Game Boy Advance, a pesar de que el título de Game Boy anterior no tuvo mucho éxito, en esta ocasión fue una buena recepción, siendo considerado una experiencia a la altura. En 2004 de mano de EA Los Ángeles saldría Medal of Honor Pacific Assault para Windows que recibió críticas medianas. Pero nuevamente volvía a cometer el mismo error, un shooter en primera persona de la Segunda Guerra Mundial, algo que se volvería costumbre en una saga cuya identidad estaba perdiéndose, se estaba diluyendo. No vamos a hablar de todos los números de ventas de estos juegos debido a que en la vida de Medal of Honor hubo muchísimos tropiezos, todos durante este periodo, y es difícil identificar cuál fue más relevante que otro. Así fue durante los siguientes años, con la saga intentando renovar un concepto del cual era imposible sacar más. Una época sobreexplotada en la industria, con cientos de juegos sobre el mismo tema y las mismas historias. Poco a poco los juegos de la saga fueron decayendo, pero lo que terminó por rematarlo fue un título que nuevamente crearía historia en la industria. Call of Duty 4 Modern Warfare saldría a la venta escapando de la temática sobreexplotada de siempre. Modern Warfare revolucionó todo lo que conocíamos de los títulos de este estilo, con una historia increíble, un multijugador sobresaliente y gráficos muy por encima de lo que Medal of Honor ofrecía en ese mismo año con Medal of Honor Vanguard y Airborne. Es difícil especificar y contar la historia de cada título de Medal of Honor, no solo porque fueron muchísimos, sino porque la mayoría no tenía un desempeño a la altura de la competencia y aunque en ocasiones las ventas eran favorables, la crítica y los jugadores elegían sagas más competentes como Call of Duty o Battlefield. No importa el momento en el que llegara, un título de Medal of Honor sería simplemente el mismo juego, con la evolución natural de la tecnología centrado en la Segunda Guerra Mundial y sin ninguna evolución mecánica real. Desde 1999 con el primer título hasta 2007 con Medal of Honor Heroes 2, 12 juegos de la saga se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. 12 juegos que intentaban replicar el éxito de uno que nació como el concepto de un productor de cine para llevar como era la vida en la guerra a otro público. Y tras el cansancio de una audiencia cada vez menor, Medal of Honor se vio obligado a cambiar, o al menos a intentarlo, teniendo un reboot de la franquicia. El último intento por revivir una saga que se encontraba agonizando comenzaría cuando EA renombró EA Los Ángeles como Danger Close Games, ahora decidido en centrar sus esfuerzos en Medal of Honor. Un nuevo título de la franquicia llevaría el nombre Medal of Honor a secas, sin número, sin subtítulo, nada, puesto a que era un reboot de la saga que estaba llegando a los estantes el 12 de octubre de 2010, un mes antes del primer Black Cups, y varios meses después del asombroso Battlefield Bad Company 2. Con ayuda de DICE, DSG lanzaría un título ahora centrado en la guerra moderna. Tuvieron que salir muchos juegos desastrosos y 3 años desde Modern Warfare para que EA aprendiera la lección, utilizando Unreal Engine 3 para la campaña y Frostbite en su multijugador. DICE tuvo una gran participación en el nuevo título de Medal of Honor que ahora sufría una aparente crisis de identidad. Era una saga legendaria cuyo estilo de juego era muy parecido a Battlefield, y que su desarrollador era el mismo que Battlefield. Y esto no sería la primera vez que esto sucedería. El desarrollo comenzó en 2007, en la búsqueda de crear un título que se sintiera realista. El equipo de operaciones especiales sirvió al estudio como asesor. Además, era el primer título de la franquicia en recibir una calificación de M para mayores de 17 años en Estados Unidos. El juego fue lanzado en PlayStation 3, PC y luego para Xbox 360. Este título tuvo reconocimiento que juegos pasados no habían logrado. Por fin tuvieron la oportunidad de brindar aire fresco a la saga, la cual merecía salir del mismo ciclo. Sin embargo, a pesar de todas las promesas, no fue tan bien recibido, ya que aunque muchos jugadores se encontraron con algo decente, el juego no estaba lo suficientemente pulido, recibiendo muy malas críticas. Aún así, más adelante, Electronic Arts reportaba que el reboot fue un éxito comercial, aparte de haber tenido el mayor número de reservas en la historia de la franquicia, y contó con un total de 5 millones de copias vendidas. Aunque esto parecía una pequeña victoria y una esperanza para Medal of Honor, la realidad es que en las mismas fechas, Bad Company 2 vendió 6 millones de copias, mientras Black Ops reportó más de 26 millones de copias vendidas. Aunque en palabras de EA este no fue un fracaso, estábamos ante uno de los últimos juegos de la franquicia, y uno de los últimos desarrollados por Danger Close Games. Poco tiempo después del lanzamiento del reboot de la franquicia, Danger Close Games se embarcó en la creación de una secuela, inspirados por la retroalimentación de la comunidad. El CEO de Electronic Arts en ese momento, John Ricciitiello, anunció con entusiasmo que este nuevo juego integraría de una manera significativa los comentarios recibidos por los jugadores. Desarrollado con el motor Frostbite 2, Medal of Honor Warfighter, hizo su debut el 23 de octubre de 2012, lanzándose para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. A pesar del esfuerzo invertido en el título, Warfighter quedó en la sombra de Battlefield, en parte debido a la participación conjunta de DICE cuya influencia se notaba en la identidad de este nuevo juego. En cuanto a recepción, Warfighter enfrentó críticas severas, reflejadas en pésimas calificaciones y comentarios de la comunidad. Las ventas iniciales fueron decepcionantes, con solo 300 mil copias vendidas en la primera semana que palidecían frente al éxito de su mayor competencia, de nuevo Black Ops, pero ahora con su segunda entrega, que había vendido 29 millones de copias para enero de 2013. Warfighter, a pesar de sus intenciones y la calidad técnica del Frostbite 2, no logró captar la atención ni el entusiasmo del público de la manera esperada. La falta de identidad propia junto con el dominio indiscutible de Call of Duty en el mercado y de Battlefield, su franquicia hermana, contribuyó a que el legado de Medal of Honor perdiera fuerza con esta última entrega. Tras el pésimo desempeño de Medal of Honor Warfighter, Electronic Arts tomó la decisión de mandar la franquicia a la congeladora. En vez de ser celebrada como pionera en el género de los shooters militares, perdió terreno frente a competidores establecidos y enérgicos como Battlefield y Call of Duty. La falta de una identidad distintiva y el bajo rendimiento comercial llevaron a que se perdiera por completo el interés en Medal of Honor, no solo por su publicador, sino también por los jugadores. Porque mientras Medal of Honor no era capaz de entregar experiencias consistentes o distintas y se mantenía a la sombra de otras ofertas, Battlefield en cambio gozaba de un desempeño espectacular, renovándose constantemente y recibiendo críticas muy positivas. Esos eran los buenos años de Battlefield y por ello EA tomaría otra importante decisión. Danger Close Games terminaría pagando las consecuencias del fracaso de Medal of Honor con su disolución. Con la pausa de esta franquicia, Danger Close Games y su equipo de trabajo terminaron designados al apoyo en el desarrollo de títulos de Battlefield en una nueva división de DICE llamada DICE Los Ángeles, que se formaría en mayo de 2003, ya que dos meses antes, en enero de 2013, EA hacía oficial que Medal of Honor sería apartada de futuros planes dado a la pobre recepción de Warfighter. Esta disolución del estudio marcó el final de una era para Medal of Honor y para Danger Close Games. Aunque la franquicia no pudo mantener su posición en el mercado, su legado sigue vivo y continúa siendo recordado. Tras el cierre de Danger Close Games, muchos se preguntaban si existía una posibilidad de que la franquicia volviera. Y para sorpresa de muchos, así fue. Se lanzó un título nuevo en diciembre de 2020. Un juego de disparos en primera persona que se desarrollaba en la Segunda Guerra Mundial. Medal of Honor Above and Beyond fue un título hecho en Unreal Engine 4, lanzado para PC para Oculus Quest 2. Así como escucharon, era un juego de realidad virtual, de una saga que llevaba 9 años muerta. Aunque no es del todo malo y por el contrario hay buenas cosas que oír de este título, el equipo responsable de este juego fue el núcleo del que desarrollara Allied Assault, ahora desarrollado por Respawn. Así es, fue Respawn, mismos responsables de aquel juego lanzado en 2002 que rompió el mercado y su propio género. Durante diciembre de 2020, fue uno de los juegos más vendidos en Steam, donde también recibió críticas variadas de los jugadores. Parte de las negativas iban más bien dirigidas al precio del juego y a que pesaba 170 gigabytes. Y no tanto en si el título era divertido o no. Ahora después de 2 años y 13 sin un juego para algo que no sea realidad virtual, nos queda esperar o ver si un día volveremos a ver Medal of Honor. Algo que venga de las mentes que lo crearon, es decir, Respawn, o de algún estudio nuevo que le dé un aire a la saga legendaria que quedó sepultada bajo las cenizas de su falta de novedad, su alta competencia y el desinterés de su publicador, Electronic Arts. No sabemos con exactitud si algún día vamos a volver a ver a la franquicia, pero al menos por el momento ya sabemos qué diablos pasó con Medal of Honor. Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.